¡Bravo, bravo, bravo! ¡En vivo lunes, inicio de semana, Paula Sánchez! ¡Bienvenido! ¡Buenos días, hermanos! ¡Y James Cisneros! ¡Bravo, muy buenas noches! ¡Y Aníbal Santiago! ¡Bravo, bravo! Oigan, tenemos mucho, mucho en este programa. De entrada, no puedo creer que ganó Hugo Chávez en Venezuela. ¡Ganó, señores! Por otro lado, el mundo perdió. El mundo perdió. Es mi opinión, es mi opinión. También tenemos información acerca de cómo Obama va a la baja por haberla cajeteado en el debate. Es la burla de todos los programas cómicos en Estados Unidos y de los noticieros y también de las emisiones de debate. Cae una figura muy importante, muy importante del narco. Tenemos todos los detalles. No es el operador del cártel de la colonia, sal, si puedes. No, no, no. Es verdaderamente un pez gordo. Y Horacio, también una figura muy importante a los espectáculos cayó. Cayó una figura, un piedra angular de la actuación, el baile y el fisicoculturismo. ¡Cayó! Y de la naturalidad cayó, señores. También agarraron video porno de un conocido ex luchador y actor, el señor Hogan. Lo agarraron dándole vuelo a Lilacha con la esposa de su mejor amigo. ¡No! Que ya es ex esposa. Ya es su ex esposa. Lady Gaga vomitó, vomitó en Barcelona. Eso ya está de moda. Ya está de moda vomitar en los conciertos. Que ya vomitó en Barcelona. Tenemos la presencia de Beto Castillo que nos va a hablar. Tiene un caso, un caso precioso, precioso que van a conocer. Ahora, Mamamela, Mamamela viene borracha. ¡Ay, no! Otra vez. No es no otra vez. Imprudente. Viequita, imprudente. Lo bueno es que tiene chofer. Y tenemos sketches de desde Gallola y mucho más. Y vamos a comenzar justamente con esta noticia. Ganó Hugo Chávez en Venezuela. ¡Venezuela! ¡Siempre fiel! ¡Siempre fiel, Venezuela! Ahora, su contendiente aceptó la derrota. Enrique Capriles aceptó la derrota. Y bueno, pues por un margen bastante amplio ganó Hugo Chávez. Y le pidió el señor Capriles que gobierne para todo Venezuela. El gobierno de Estados Unidos felicitó hoy al pueblo venezolano por su alta participación en las elecciones. Pero no felicitó Hugo Chávez. Y en Estados Unidos muchos venezolanos tuvieron que pagar vuelos para ir a lugares donde hubiera consulados de Venezuela. Y por ejemplo, hubo un contingente muy amplio de venezolanos radicados en Miami que pagó cada uno 700 dólares para rentar un avión para viajar a Nueva Orleans. ¿Dónde iban a votar? Evidentemente en contra de Hugo Chávez. Pero bueno, hay una máxima que dice cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero lo que tú comentabas hace rato es muy importante. También la percepción internacional puede ser una y evidentemente los resultados arrojan otra realidad de Venezuela que no percibimos los que vivimos fuera. O a lo mejor los venezolanos están pensando eso de nosotros cuando anunciaron el triunfo de Peña Nieto también. Ahora, hasta donde se no ha habido como que un acuse de fraude ni mucho menos. O sea, se asumió por ambas partes como una elección legal, lo cual es un termómetro claro de que hasta este momento la mayoría, ya cada vez es menos mayoría porque efectivamente esta elección fue bastante cerrada. Pero de cualquier manera hay un gran sector de la población venezolana que prefiere seguir bajo la presidencia de Hugo Chávez. Como dije yo, hay una percepción muy distinta de los venezolanos que viven fuera de Venezuela, en Miami, o lo que piensan los mexicanos. Bueno, por algo viven en Miami también. No, pero tú puedes estar muy en contra de tu gobierno pero no tener ni pasaporte para poder salir. Sí, de acuerdo, pero la mayoría de la gente que ha salido a Venezuela en los últimos años ha salido parte también por un tema de estar en contra de la propuesta política de Hugo Chávez. Y al mismo tiempo sí se percibe que Venezuela quizá inicia una nueva era porque hay una, digamos, una oposición muy sólida, muy crítica, que en las elecciones anteriores no se veían. Realmente en las elecciones anteriores se veía una oposición muy desdibujada. Y aquí la oposición es la Doña Inini. Muy buena noche. ¿Qué no se opone a todo usted? Yo claro que no me opongo a nada. Ah, claro, a todo se opone. Menos al sexo, supongo que sí. Al sexo, al dinero, a los hombres, a la buena vida, al lujo. Las joyas. Las joyas, por favor. Al sexo no se opone, se pone. Se pone de rodillas, se pone boca arriba, se pone de piernas estiradas, se ponen 20 uñas. Es más, me dicen la reina del cuatro, ¿cuál es el problema? Oye, del cuatro, ese se llama el grupo que formamos hoy, la Doña Inini canta, porque ya con eso de que ya túmbola hay que cantarla, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y seno. No, no, aquí no se acuerda. Aquí hay gente que no canta túmbola. Oye, no, es que ya decidimos que Aníbal, como no canta, va a tocar los teclados en el grupo que conformamos. Aníbal, como no canta, mi niña canta a nosotros. Y Shelly y yo hacemos el cordero traje, las voces así. Exacto. ¿Puede ser? ¿Podría ser? ¿Ustedes cantan? Yo cobro. ¿Y tú cobras por qué? Y la vida es una tómbola, tó, tó, tómbola, la vida es una tómbola, tó, tó, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tó, tó, tómbola, todos en la tómbola, tó, tó, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! ¡Eh! ¡Cantó, cantó! A mí sí le gusta, arregladitos todos se ven más bonitos. Muy bien, tómbola. Hoy la verdad que me gustó cantar tómbola. Hoy me gustó, hoy me sentí. Así empezó un amigo que decía, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, lo respeto. India acabó bien ensartado y dijo, me está gustando esto del tercer sexo. Ah, no, sí, es broma. Oigan, a ver, Aníbal, por favor. Bueno. Obama, la burla generalizada en Estados Unidos, ¿eh? Pues sí, perdió de calle el candidato republicano Romney. Parece que tuvo las preferencias de la gente que vio el debate a través de la televisión. En este momento, si fueran las elecciones en Estados Unidos, Romney se llevaría el 49%, Obama el 45% cuando hace un par de semanas. Era exactamente contraria, digamos, este porcentaje. Y lo que señala la población de Estados Unidos es que los argumentos que presentó Obama para mejorar los problemas de empleo en los Estados Unidos y para resolver los problemas de déficit fueron muy débiles, muy débiles a diferencia de lo que ocurrió con Mitt Romney. Pero además se burlan de Obama en un sketch que está reproduciendo CNN, que creo que es de Saturday Night Live, si no me equivoco. Ponen Obama de que dice, rob me algo y Obama, ¿eh? ¿eh? O sea, lo tachan de... Y el mismo Obama en una presentación, en un discurso que dio en Los Ángeles, donde cantaron, si no me equivoco, Jennifer Hudson y Katy Perry dijo, ellas siempre están estupendas, cada noche están impecables, no como uno. O sea, burlándose de su mal desempeño en el debate. Pues qué bien, qué inteligente hacer eso. No, bueno, es inteligente. Bueno, dice, le quedan dos debates más para poderse recuperar, pero siempre en un debate, el que tiene las de ganar es el que lleva menos porcentaje. Que en este caso... Era Rodney. Claro, pero... Y le funcionó. Pero ahora pueden revertirse las cosas también. Dice Paola Saavedra, ahora sí, tú me mandas un beso de lengüita así. ¡No, hombre! ¡Un horacio! No tengo los signos, ¡suéltala! ¡Me piqué! Dice Lissetoria, me gusta cómo cantan esta canción, son fabulosos. Gerardo, ¿y de qué se ríe el maestro Beto? Que por cierto está aquí, pero puede no estar, ¿eh? Peores cosas, has tenido que educar en la academia, chicas de maestro Beto, así que no vengas a burlarte. Dice Gerardo Alcántara, lo siento por los amigos cubanos que casi los obligan a oír los grotescos y eternos discursos de Huguito Chávez. Jorge Alejandro Juárez González, yo me iba a dormir temprano, pero ya empezó Nocturninos y ahora lo he de ver. Dice Angelitu, Ángel Angelitu, sí ganó Hugo Chávez, pero le sudó casi la mitad, votó por la oposición. Berrinches, dice, gracias Paula, yo soy amiga de la prima de que tú recomendaste para que contratara a Dios. Muy bien, entonces, pues ya estás ganando. Oigan, a ver, a ver, tenemos noticias del asesinato del hijo del exobernó de Coahuila, Humberto Moreira, cuéntanos por favor. Así es, bueno, parece ser lo que dicen las autoridades, es que, pues hubo elementos de la policía involucrados en el asunto, el subdirector operativo, un supervisor y dos agentes de la policía municipal de Acuña, aparentemente pusieron a José Eduardo Moreira Rodríguez para que los sicarios de la delincuencia organizada los asesinaran. De estas cuatro personas hay tres que están arraigados y uno más que aún no ha sido apresado. Ok, y por otro lado, a ver, este, el, ¿quién es el Wicked? Este, Ixel, cuéntanos del Wicked. El Wicked. José Enrique Jiménez Zavala lo presentaron el día de hoy como el asesino material de Marisela Escobedo, esta activista de Chihuahua que mataron hace casi dos años. Pero mira, ¿cómo está nuestra autoridad en credibilidad? Que la misma abogada de Marisela menciona que hace casi un año presentaron a otra persona como asesino material y a pesar de que el Wicked dice que él la mató, pues la verdad no confían ni la familia ni los abogados de Marisela. ¿Por qué? Pues porque les encanta armar este tipo de cosas y además porque él habla cuando declara con unos términos muy policiales, entonces, ¿qué les causa eso conflicto? Además, como bien comentabas hace ratito, también presentó, bueno, no se ha confirmado 100% la noticia porque todavía dicen que es la presunta muerte de Heriberto Lascano Lascano, que este sí, y le dicen el lasca, es el líder y fundador de los Zetas. O sea, este sí sería un gran golpe, ¿no?, que sería al final del sexenio de Calderón y supuestamente murió en un enfrentamiento en Sabinas, Coahuila, con la Marina. Como bien hemos dicho, la Marina son los que han dado los golpes más fuertes. Ahora, esto lo confirmaremos a lo largo de este programa. Exacto. Pero de todos modos, desaviso, ¿eh?, son como trofeos, pero una red criminal como la red criminal de los Zetas está perfectamente bien estructurada, perfectamente bien establecida, perfectamente bien vinculada al poder y el atrapar a su cabecilla no implica más que, ah, agarramos un desbordo, pero hay... Un trofeote. Ahora hay dos preparados, igual que él o más, para ocupar su puesto, ¿eh? Sabes lo único que implica que hay alguien que está celebrando su próxima coronación. Exacto. Exactamente. Alguien ya se está preparando. La mayoría del gobierno estará satisfecho por haber dado un golpe mediático que finalmente va a ser el único beneficio. El único. No hay que olvidar que este hombre aparentemente muere en Coahuila y están achacando la muerte del hijo de Moreira al Zeta 40. Es decir, cuentan que en venganza de sobrino muerto, el Zeta 40 se vengó asesinando al hijo del exgobernador Humberto Moreira. Aunque también la semana pasada se decía que ex colaboradores de Humberto Moreira eran los posibles autores materiales del asesinato. Entonces, hijo, o sea, una belleza de raza tenemos en este planeta. Los humanos somos preciosísimos. Y luego, ¿por qué no creemos en las autoridades? Como la nota que ha hablado. Bueno, bueno, porque para que funcionen tan efectivamente como funcionan los criminales, tienen que estar vinculados. Dice Normiux González. Ahora sí, tú os mandan un saludo. Yo sí soy pedicurista. ¡Muy bien! Muy bien, eso. Pero no barata. Pedicurista, pero no barata. Pedicurista. Si eres pedicurista y tu vocación es eso, está muy bien. Felicidades. El problema es que no soy barata y mala, ¿no? No, no. Y chismosa. Periodista. El que quiere ser periodista. Poliluna Flores, saludos a Tura. Tura, ¿qué creen? Tura no vino hoy a trabajar. ¿Cómo? Estoy feliz que no vino la asquerosa doña Tura. ¿Qué hace aquí? Yo dije que me había venido. ¿Por qué se apareció? Porque aparecí de magia. Le di el día libre. ¿Pero qué crees? ¿Qué? La magia es más poderosa. Aquí estoy. La magia. La magia. Le voy a hacer uno. A verlo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un envase de cristal. A ver. Es un envase de cristal. ¿Talió? Ahí está. Bien esto. Muy bien. Ahora présteme una moneda. A ver. Híjole. Présteme una moneda. ¿Usted cree que no es el Banco de México? ¿O qué? Ay, usted tiene reteazas. Ándelo. Muy bien. Una moneda. Ay, qué tacaño. Diez pesos. ¿Qué quiere un centenario? Pues mínimo. A ver, ponga. Háganse magia. Ahí está. Ahí está. A ver. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Porque si no, no se nota. Fíjense, voy a traspasar la moneda a través de la tapita. ¿Ves? Fíjense. A ver. A ver. Ándele. Ándelo, ándelo. Turaza la magaza. ¡Uh! Oye, tengo que decir que está mejorando turá. No, no. Y se me está haciendo un cuerpo precioso. ¿Sabes qué? En este momento la indemnizo. Ya se puede ir a su casa. Ahí está. Su prima de antigüedad. ¡Ah! ¿Qué es el de Esther Gordillo usted? ¡Nada! Nada. Se está haciendo. Ya apagada. Adiós, ya. Se acabó su actuación. Ya. Ay, no. Pues le voy a traer más. No, no va a traer más. No, no. ¡Sí! ¡Que digan música música! 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 ¡Que digan música música música! Aquí el público es el que ordena, ¿eh? Usted no se... No me haga así. No me haga mueca. Dame un besito de lenguaje. Como se mandó. Vamos a un corte. Volvemos con Beto Castillo. No, no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!